me ha llegado una información de que unos youtubers si ahora vamos a decir quiénes son me han retado en un duelo y en ninja leyes yo te voy a decir algo racónidas y vetroner ya te lo voy a ver mira te estoy esperando racónidas y vetroner acá estoy esperando con noanji si nosotros somos del gimnasio del mal si te estamos esperando y te vamos a dar espadazos y un día no como son estos cracks es una locura buenos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el cambio como están bien bien todos bueno estamos en ninja leyes en amigos y lo que vamos a hacer amigos es vamos a estar regalando pets de las nuevas y vamos a estar tenemos más o menos ahora cuando tenemos tenemos 87 mascotas amigos de las nuevas es génesis y le vamos a estar dando a todos los suscriptores amigos en la descripción amigos del directo tienen mi disco por ahí me pueden hablar y estaremos entregando a cada uno de ustedes amigos le estaremos entregando 2 pesos así que amigos en la descripción en mi corp me pueden mandar un mensaje un mensaje por ahí para recibir las ex génesis amigos ok vamos a empezar a traerles a mis usuarios y hay un traje para cebas amigos hablando sobre el tema si de de mi amigo si en mi amigo racónidas así que me ha retado un duelo nosotros como ya saben amigos hemos entrenado si estamos entrenando a no ansi si a mi amiga no ansi y bueno ha salido un comentario que acá lo estamos viendo de que dice que racónidas y vetroner amigos que se unieron en el gimnasio del bien nos están retando a nosotros a un duelo así que amigos ahora amigos todos automáticamente ahora todos a dejar un like amigos si quieren una batalla contra esos dos youtubers y no ansi yo y vetroner y racónidas amigos así que todos a dejar un like amigos y pasen amigos si quieren por los canales de los chicos no Gracias. 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 Acá podemos ver que los duelos podemos apagarlos amigos, podemos apagarlos el tema de que aparezca o no el duelo. Recuerda amigos también que en el canal hemos subido muchos vídeos sobre códigos también tienen el buco amigos para que cuando rellenicen cuando rellenicen los rangos queden siempre en la última isla, ya lo hemos hecho con Nuanji y amigos y también lo pueden ver tanto en su canal como en el mío. Amigos, vamos a seguir dando pes en las preguntas. Gracias. 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 vamos al cofre de nuevo a este vamos a este amigos este que no he comprado ninguna miren vamos a autocomprar para mostrarles tengo cinco de cada una una infinita cosmic hunter de esta no había comprado ninguna nunca así que estaría bueno que lo hagamos otra cosmic si me tocan cinco ya la podemos mostrar a ver cuál me toca ver cuál me toca una frost wave pegasus no sé cuál es la mejor es la mejor es la de entrenamientos y otras con mi hunter nos faltan en dos más para hacerla para envolverla si estaría bueno a ver si me toca otra con una base una más amigos y hacemos esto que quería mostrar a ver y Gracias. 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 Adiós.